He de ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores coloradas mamá Aunque se enojen todita las casadas mamá Solo los ojos de pancha y no más He de ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores amarillas mamá Aunque se enojen todita las marías mamá Solo los ojos de pancha y no más He de ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores extranjeras mamá Aunque se enojen todita las solteras mamá Solo los ojos de pancha y no más He de ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores extranjeras mamá Aunque se enojen todita las güeritas mamá Solo los ojos de pancha y no más He de ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores de amapola mamá Pero ha de ser de flores margaritas mamá He de ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores margaritas mamá Aunque se enojen todita las morritas mamá Solo los ojos de pancha y no más ¡Los ojos de pancha y no más! ¡Los ojos de mamá! ¡Los ojos de pancha y no más! ¡Los ojos de pancha y no más! Gracias.